Quisiera ponerte en mis brazos para darte amor Quisiera borrar de mi vida todo este dolor Tengo la cabeza vuelta roja, tengo un nudo en la garganta y mil ganas de llorar Tengo los ojitos lágrimosos y aunque digas que no me amas yo se bien que no es verdad Y tengo tantas ganas de amar y ver, de hacerte una y otra vez más Ponerte despacito y hablar y ver, de cositas que jamás olvidarás Es que no, no quiero perderte no, no, no Sin ti de que sirve esta vida, sin ti de que sirve el amor Es que no, no quiero perderte no, no, no Sin ti de que sirve esta vida, sin ti de que sirve el amor Ahí llevo tantas noches sin descanso abrazado, tu silencio no me deja soñar Y si no te tengo me muero de sufrimiento, yo sin ti no puedo respirar Y tengo tantas ganas de amarte, de hacerte una y otra vez más Lo diera todo por abrazarte, me vuelve de tu papi aquí está Pero no, no quiero perderte no, 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 no Sin ti de que sirve esta vida, sin ti de que sirve el amor Es que no, no quiero perderte no, no, no Sin ti de que sirve esta vida, sin ti de que sirve el amor Bachata is taking over Vos a vos Y tu grupo extra Mi viaje, mi viaje Entendí que no es lo mismo llamarlo que verla llegar Pensaba que podía soportarlo y lo que hago es llorar Y no, no, no quiero perderte, tú eres diferente, sufro el no tenerte yo Sacarte de mi vida no quiero, si te voy con otro me desespero En la rabia me remuelden los celos, solo quiero que me des tu amor sincero Y es que no, no quiero perderte no, no, no Sin ti de que sirve esta vida, sin ti de que sirve el amor Es que no, no quiero perderte no, no, no Sin ti de que sirve esta vida, sin ti de que sirve el amor Quisiera tenerte en mis brazos para darte amor Quisiera borrar de mi vida todo este dolor